Bienvenidos a la magnetosfera. Hola a todas y a todos. El pasado día 9 de abril, nuestro planeta experimentó un fenómeno espectacular, un fenómeno del que los grandes medios de comunicación no nos han hablado, un acontecimiento que para muchos esconde un gran significado, un evento que el ser humano a día de hoy todavía no comprende. El Sol es la mayor fuente de radiación electromagnética del sistema solar. Emite radiación en todo el espectro, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y también viento solar, una corriente de partículas cargadas liberadas desde la atmósfera superior del Sol, lo que se denomina corona solar. Toda esa radiación del Sol, junto al viento solar, y a los rayos cósmicos, que son partículas subatómicas y radiación procedentes del espacio exterior, atraviesan nuestro planeta, continuamente. Pero no os preocupéis, que está todo controlado. Bueno, por ahora. La Tierra posee un campo magnético que rodea el planeta, creado por el movimiento del hierro fundido del núcleo, y por la rotación planetaria. Este campo magnético genera una especie de campo de fuerza, como una especie de escudo global, que llamamos magnetosfera. Y este se extiende por encima de la ionosfera, es decir, a más de 500 kilómetros de altura de la superficie terrestre, y desvía la mayor parte de la radiación y partículas cargadas que nos llegan desde el espacio exterior. En esta imagen podemos ver representado cómo sería ese campo geomagnético. Podemos ver la Tierra, la magnetosfera, la cúspide polar, la región de transición, los cinturones de Van Allen, que son zonas de la magnetosfera en las que se concentran grandes cantidades de partículas de alta energía que están originadas por el viento solar, capturado por el campo geomagnético. También podemos ver la lámina u hoja de plasma, que es el núcleo de la cola de la magnetosfera, donde el plasma es más denso y además hay un menor campo magnético cerca del plano ecuatorial. Ahora, después de haber explicado brevemente todos estos conceptos, volvamos al pasado día 9 de abril. Ese día, concretamente a las 18 horas, con horario internacional, nuestro planeta experimentó una anomalía en el campo magnético. En la siguiente imagen de modelos de análisis de la NASA podéis ver los datos recogidos el pasado día 9 de abril. En ella vemos una situación normal del campo magnético. El círculo negro es nuestro planeta. Las líneas negras representan el campo magnético terrestre y la radiación solar nos llega a la imagen desde el lado derecho. Vemos como esta radiación y el viento solar impactan contra el campo geomagnético, como si fuera un escudo de fuerza, y este repele la radiación y el viento solar. Vemos también la lámina de plasma y los cinturones de Van Allen. Las horas transcurren con total normalidad hasta que a las 6 de la tarde, con horario internacional, el campo magnético terrestre sufre de la anomalía. Vemos como a partir de las 5, el campo magnético empieza a tener pequeñas alteraciones, nada significativas, hasta que a las 6 esas alteraciones se vuelven inestables y prácticamente el campo magnético terrestre queda completamente anulado y desaparece. Incluso, este campo magnético llega al punto de revertirse, de invertirse casi la cola de plasma de la magnetosfera. Podemos ver cómo estallan los cinturones de Van Allen de su posición normal. Más tarde, vemos cómo esa anomalía desaparece y vuelve a la normalidad del campo magnético. Esta anomalía es muy impactante y nos hace generarnos una gran cantidad de preguntas. En los últimos días hemos visto cómo en algunas redes sociales se difundían vídeos como en esta alteración del campo magnético. En ellas, varias personas indicaban que eran anomalías sin precedentes, que en los años que llevaban de seguimiento y observación jamás habían visto nada parecido. Siento deciros a todas y a todos que estas anomalías sí tienen precedentes históricos. Estas anomalías puntuales del campo geomagnético son ampliamente conocidas y son interrupciones súbitas del campo geomagnético, tras las cuales se vuelve a la polaridad normal. El campo geomagnético cambia en escalas de tiempo muy diferentes, desde cambios puntuales que duran milisegundos a cambios que duran millones de años. Las escalas temporales más reducidas se dan por los flujos de la ionosfera y la magnetosfera y se pueden corresponder con tormentas geomagnéticas o variaciones diarias en las corrientes internas. Si acudimos a la misma fuente de la que procede el modelo de análisis que hemos visto antes, que es la página oficial de la NASA, y modificamos la fecha de recogida de datos, vemos cómo en numerosas ocasiones el campo geomagnético ha sufrido eventos de alteración similares. Podemos observar acontecimientos similares, por ejemplo, el año pasado, el 2019, entre los días 9, 10, 11 y 12 de enero, o el 30 de octubre del 2018, o el 21 de mayo del 2018. Es decir, estos eventos de anomalía del campo magnético terrestre sí se han observado y estudiado anteriormente. Algunas de estas anomalías tienen mayor intensidad que otras, y existe una gran variedad en cuanto a sus características y duración. Pero lo que podemos decir, y esto es lo verdaderamente interesante, es que sí hay evidencia científica de que existe una tendencia global de debilitamiento del campo magnético desde hace unos 2.000 años. Y que además, esta tendencia se ha acelerado bruscamente desde 1840, sobre todo, en los últimos 10-15 años en los que la variación del campo magnético terrestre ha aumentado de velocidad. Como decíamos antes, en la actualidad, el valor promedio del campo magnético está disminuyendo, a un ritmo del 6,3% en cada uno de los dos últimos siglos, acelerándose en los últimos años. La intensidad ha decrecido de forma casi continua desde hace unos 2.000 años, desde valores un 35% más elevados al actual. En las últimas semanas, cientos de personas a lo largo de todo el planeta han sido testigos, y en muchas ocasiones incluso han grabado vídeos, de numerosos fenómenos luminosos y sonidos extraños que parecían provenir del cielo. Estos fenómenos han sido presenciados en muchas ciudades de España, pero también del resto de Europa, de América o de Asia. Las redes sociales fueron las primeras en llenarse de vídeos y de reacciones, pero también de teorías de todo tipo. Acá está. ¡Ah! ¡Uy! ¡Mierda! 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 Algunos de estos fenómenos ya han sido identificados y descritos por parte de científicos, y finalmente los medios de comunicación se han acabado haciendo eco de estos hechos. ¿Podrían estas anomalías del campo magnético estar detrás de las extrañas luces observadas en el cielo por miles de personas en muchas zonas del mundo? ¿Podrían estas anomalías magnéticas estar detrás de los extraños sonidos que se escuchan desde hace unas semanas? ¿Podrían estar detrás de los dolores de cabeza inusuales que mucha gente ha tenido? ¿O de los extraños sueños? ¿O por ejemplo, podrían estar detrás de los comportamientos erráticos y extraños de las aves y de los mamíferos? ¿Podría estar relacionado con la erupción el pasado día 10 de abril, un día después de la anomalía magnética de 25 volcanes del Cinturón de Fuego en Indonesia, entre ellos el Krakatoa? ¿Es esta anomalía una evidencia del debilitamiento del campo magnético terrestre y de un proceso de inversión de los polos magnéticos o de un proceso de excursiones geomagnéticas? ¿Es esta anomalía producto del comienzo del nuevo ciclo solar, el ciclo 25, que da comienzo de este año? ¿Qué efectos tiene esta anomalía del campo magnético sobre las personas, sobre la geología del planeta, sobre el resto de seres vivos o incluso sobre nuestra sociedad y la conciencia colectiva? Estas son algunas de las preguntas que yo mismo me hago, para las cuales no tengo respuestas. ¿Qué preguntas te haces tú? ¿Qué respuestas puedes dar? Desde aquí, os invito a investigar, a cuestionar, a tener pensamiento crítico, a desconfiar, a no dar nada por sentado, a no creer nada, a cuestionarlo todo, incluso a la ciencia, sí, a la ciencia. Desde la magnetosfera, os animo a todas y a todos a permanecer atentos de aquello que nos rodea, a tomar conciencia, a mirar al cielo, pero sobre todo, a mirar hacia adentro de vosotros mismos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!